La empresa de energía Arauca Enelar logró la aprobación del proyecto en el OCAPAS para electrificación en el área rural de los municipios de Tame y Arauquita por más de 20 mil millones de pesos. Afortunadamente hemos obtenido unos muy buenos resultados junto con la gobernación de Arauca a través de un trabajo articulado, un trabajo que permitió gestionar ante el OCAPAS más de 20 mil millones de pesos que van a ser invertidos en el municipio de Tame y Arauquita para la electrificación o para llevarles servicio de energía a más de 1.300 familias. Además es un tema muy importante porque llevará los beneficios de la electrificación a estos sectores lo que permitirá fortalecer los sistemas productivos existentes en la zona rural de estos municipios. El gerente de la empresa de energía Arauca Enelar, Dumar Quintero, manifestó que se benefician más de mil personas en estos dos municipios. Son 1.300 usuarios beneficiados con una inversión de 20 mil millones de pesos aproximadamente con esto se construirán 400 kilómetros aproximadamente de red de media tensión se construirán 16 kilómetros de red de baja tensión, 472 transformadores y algo muy importante, los usuarios beneficiados no tendrán que colocar ningún costo no tendrán que acarrear ningún costo en el sentido de los medidores acometidas y las instalaciones internas de las fincas. El funcionario dijo que este proceso se encuentra en página para su respectiva licitación como lo exige la ley. Este es un proceso que hoy día está en la página, está en prepliegos pueden acceder a él, es una información pública, estamos surtiendo todos los efectos del estatuto de contratación y de la ley de contratación esto facilitará la transparencia de la adjudicación del mismo y es un proceso que esperamos cerrarlo a fin de mes. Se espera que a finales del año se den inicio con los trabajos en Tame y Arauquita. Claro que sí, creería que antes del próximo año se estaría iniciando para aprovechar la época de verano, que es donde se facilita llegar a esas regiones o a esas veredas, donde el invierno causa la imposibilidad, la llegada a esos lugares. Entonces vamos a aprovechar la época de verano, tratamos de ejecutarlo lo más pronto posible y por esto le dará un tiempo prudencial al contratista para la ejecución del mismo. Con estas inversiones, la empresa de energía de Arauca Enelar sigue extendiendo las redes eléctricas en el sector rural del departamento de Arauca.